En este momento me encuentro con el alcalde de Sonsonate, el señor Rafael Arevalo. Por favor un saludo. Un saludo a todos. Aquí estamos en Sonsonate disfrutando de las fiestas patronales. Hoy vemos aquí a muchas personas siguiendo ya nuestra tradición de elaborar la sopa de gallina más grande del mundo. Aquí vamos a servir alrededor de unos 5.000 platos. Tenemos filas largas de personas desde las 11 de la mañana. Y también tenemos aquí a mi mano izquierda el coco más grande del mundo. Hemos logrado depositar también ahí 5.000 cocos. Ya llevan un par de horas las personas ahí degustando del agüita de coco. Así que aquí estamos reforzando las tradiciones y a la vez siempre trabajando para desarrollar nuestro municipio. Con lo que falta de la fiesta, ¿cuáles son las actividades más importantes que tiene programada la alcaldía? Bueno, hoy tenemos aquí nuestras cabalgatas que ya pues desde anoche están instaladas. Vimos a miles de personas aquí en las diferentes comunidades. También estamos acercando la fiesta. También hemos podido ver en diferentes comunidades cómo ha asistido la gente sonsonateca en masas. La feria ganadera que hemos recuperado pues esa tradición. Y es gratis, va a ser gratis la entrada o se paga. Y se la hemos dado, se la hemos devuelto al pueblo sonsonateco. Así que el tema de la entrada pues, como les decía, hemos recuperado el evento. Era un evento que se había privatizado. Y ahora pues lo ha retomado la alcaldía. Hemos bajado los cocos. Y esto es una sorpresa para el 2 de febrero que la vamos a anunciar pasado mañana. Y luego también tenemos el parque de las ruedas, ubicado en el terreno de la ex-carcelona. Así que hemos visto a miles de sonsonatecos disfrutar durante estas fiestas. Gracias. Y las diferentes actividades. El canal se llama Marino Santanéco. Un saludo ahí. Bueno, un saludo. Aquí tenemos la sopa de gallina india más grande del mundo. Con el récord Guinness. Fueron 5.000 platos de sopa. 300 gallinas. 300 gallinas las que echaron ahí, dice. El récord Guinness acá en la ciudad de Sonsonate. Ahí están, la están repartiendo ya a las demás personas. Vean qué tamaño, Perol. 5.000 platos. 5.000 platos. Y ahí han echado 300 gallinas. 300 gallinas. Ya vamos a ver si logramos también nosotros un platillo ahí. Todas las personas que están esperando. Todas las personas que están esperando que les den un plato de comida ahí. Gran cola, vean. Para lograr un platillo de comida acá. Son 5.000 platos que van a repartir. 5.000 platos de sopa. Acá estamos. Toda esta gente está esperando un plato de comida de sopa. Gracias al alcalde Rafael Arevalo. Rafael Arevalo, alcalde. Hay que hacer gran cola para que le logren dar un plato de comida. Son 5.000 platos. Han echado 300 gallinas, dicen. 300 gallinas. Y pueden ver cómo está de larga la cola. Cómo está de súper larga la cola. Toda la gente está esperando que le den un plato de sopa de gallina india. Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo video. Me encuentro en Sonsonate. En el festival del coco más grande del mundo. Record Guinness. Ese coco que ven ahí tiene 5.000 cocos. 5.000 cocos. Le han echado a ese coco ahí 5.000 cocos. El agua, el agua de 5.000 cocos. Y ahí ya se lo está repartiendo a todas las personas. Tenemos el coco más grande. Ese es el coco más grande. El coco más grande que ha roto también los récord Guinness. Acá en frente de la alcaldía de Sonsonate. A ese coco le han echado 5.000 cocos. 5.000 cocos le han echado. 5.000 cocos le han echado a este recipiente. Y ahí ya lo está repartiendo a todas las personas ahí. Ahí están repartiendo los cocos. Ahí están los chorritos donde uno llena los vasitos de coco. Ahí están los chorritos. Varios chorritos. Ya me dieron un vasito acá. Un vasito para agarrar agua y coco. Aquí seguimos esperando la sopa de gallina. Todas las personas que están haciendo cola. Para ir a recibir el plato de sopa. El plato de sopa de gallina india. Que vamos a... Tal vez puedo lograr yo también o no. Ahí siguen repartiendo. El plato de sopa de gallina india. Acá en este récord guinning que se han hecho. De 5.000... 5.000 platos. 5.000 platos de comida. 5.000 platos de comida. 300 gallinas han echado en ese recipiente. 300 gallinas han cocido ahí. Ahí están repartiéndole a todas las personas. Entonces 5.000 platos los que han hecho. Y los van a repartir a todas las personas. Gratis señores. Gratis. Sopa de gallina india. Gratis. Ahí está. Sopa de gallina india. Gratis. Acá en Sonsonate. Solo Acá en Sonsonate. Como pueden ver. Está rica la sopa. De rica. Rica rica la sopa. Toma acá el celular también. Ahí están las personas recibiendo el agua de coco. De este coco. Hola. De ese coco gigante que se tienen ahí. Nosotros. Ahí están las personas. Recibiendo el agua de coco. De este enorme coco que tiene ahí. Que le han metido 5.000 cocos. Ahí están las personas recibiendo. En su vasito. Regalan el vasito. Para que uno solo vaya a llenar ahí. Tiene como chorritos ahí. Chorritos. Ahí estamos llenando ahí el agua de coco. Vemos los chorritos que vienen de acá. De este recipiente que le han metido 5.000 cocos. Acá ya logré mi vasito. Que estoy llenando ya. Ya casi he terminado. Aquí están todas las personas esperando el plato de sopa de gallina. No pueden ver. Enorme cola. Enorme cola la que hay esperando la sopa de gallina. Porque es gratis. La sopa es gratis. Acá en el parque Rafael Campos. De acá de Son Sonate. Son las personas que están haciendo cola. Estamos llenando el coco. Regalando agua de coco. Estamos disfrutando de la sopa de gallina. Récord mundial. Récord guinness. Aquí tenemos el plato de la sopa de gallina. Sopa de gallina india con 5.000 platos de sopa. 5.000 platos de sopa. Ahí 300 gallinas le han metido eso. Ahí tenemos más todavía repartiendo la sopa de gallina india. Como dijo el alcalde, han hecho récord guinness. Han roto el récord guinness.